Por Dios, Rodrigo. ¿Qué te llevó a esto? No puedo. No puedo dejar de amarte. No puedo. ¿Para qué más dolor? Déjalo así. Te serví de pantalla. ¿No querías que el mundo se diera cuenta y me usaste para llevar una vida doble? No fue así. ¿No te importó lo que yo sintiera? Lo único que querías era aparentar ser normal. Evitar el rechazo, la crítica de todos, sin pensar en mis sentimientos. Siempre he pensado en tus sentimientos. Ya no te creo. ¿Cuántas mentiras me habrás hecho para ocultar tu rollo? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres habrás besado para después llegar a la casa fingiendo un amor que no tenías? Qué falso todo lo tuyo. Qué asco me da tu hipocresía. Oye, y luego me voy. Habla. Dilo. Las mujeres no merecemos sinceridad, ni fidelidad, ni entrega. Eso lo reservan para dárselo entre ustedes mismos, ¿no? Escúchame. Tú. Yo nunca quise una mujer hasta que te conocí. Primero fue la amistad, pero luego me enamoré de tu esencia, de tu alegría, de tu inteligencia. Eras la primera mujer en mi vida. La última. La única. Tú. ¿Y ellos? Te estoy hablando de amor. Amor que rebasa los cuerpos. Te amé sin darme cuenta. Poco a poco te amé. Quise dejar de amarte, pero no pude. Perdóname. Perdóname, debí ser sincero, pero tenía miedo de perderte. ¿Y ellos? Tus amantes. ¿Quién es? Ellos. Ellos son sexo. Nuestro amor es imposible ya. Sí. Sí. No podré dejar de amarte nunca. Ven. Voy a ir a Nueva York el mes que entra. Voy a llevar este cuadro. No sé si les gusta más la técnica o... o la modelo. Pero no quiero ir solo esta vez. Ya. Ya puedes descansar. ¿Lo viste a la Cristina? No quiero ir solo. ¿Vas conmigo a Nueva York? Sabes que lo sigo amando. Podrías dejar de amarlo si me das una oportunidad. Yo puedo hacer que lo olvides. No puedes seguir así, Ana Cristina. ¿Vienes conmigo? Mira, allá mi galerista quiere conocer a la belleza que puso para mí. Ven conmigo. Hoy empieza un nuevo futuro para nosotros. Vamos. ¿Rodrigo? ¿Ana? ¿Ana? No quiero que me veas así. Por Dios, Rodrigo, ¿qué te llevó a esto? No puedo, no pude dejar de amarte. Tampoco pude dejar de desearme. Mejor vete ya, estoy en el lugar para ti. Estás enfermo, estás ardiendo en fiebre. Tengo sida, ¿entiendes? Mejor vete ya. No, 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 no te voy a dejar solo, mi amor. Todos nos morimos solos. No te quedaste, Eva, por favor. Vamos a la casa. Tienes mucha fiebre, allá te vas a sentir mejor. Ven, ¿sí? ¿Te ayudo? Sí, mi amor. Qué bueno que viniste por mí. Pero ya está, hombre. Está tarde. Todo va a estar bien. Ven. ¿Pero por qué aquí? Debiste llevarlo a un hospital. Aquí no. Se está muriendo. Es su problema. No quiero que muera en nuestra cama. Esa cama la compró él, fue el primero de él. Selecto. Subtolas por el lado. Por favor, por ver la fuente. Por favor, ¡p activate! ero porint Adsor en la cama. No quiero que no stiffnesses de amigos. No quiero hacer el beamiza para más o caleo. Tu